A pesar de que la Batalla de Toro fue determinante para la legitimación de Isabel como reina de Castilla, la guerra que hizo de la reina católica una reina épica fue la de Granada. Granada se había convertido en los albores de la Edad Moderna en el último reducto musulmán de la península ibérica. Pospuesta a su conquista durante los inestables reinados de Juan II y Enrique IV, la conquista de Granada se situó como prioritaria para los reyes católicos, arquitectos de lo que pretendía ser la España moderna. Isabel y Fernando habían crecido bajo la amenaza que suponía el auge del Imperio Otomano, que en 1453 logró la caída de Constantinopla, y no estaban dispuestos a tolerar el desafío de Muleyacén, el emir de Granada, que durante este periodo se apoderó de varios bastiones en la frontera cristiana y dejó de pagar el tributo estipulado con los cristianos. Con la toma de estos bastiones, entre ellos Zahara, esclavizó y exterminó a los defensores. La Europa cristiana iba, esta vez sí, a aceptar el duelo. Granada fue el gran reto de la reina. Decidida cómo estaba a retomar el sur de la península, puso esta tarea en manos de Fernando, quien ya había demostrado en decenas de contiendas que estaba dispuesto al combate, e Isabel estaba decidida a unificar el territorio peninsular. Fue sin duda la inspiradora de la campaña en cuanto al espíritu de esta, pero el brazo armado y la estrategia política fueron cosas de Fernando. En este matrimonio, cada cónyuge sabía cuál era su papel y lo representó a la perfección. Mientras ella actuó como una madre para sus súbditos, cuidó de su espiritualidad, fomentó la cultura y el arte, procuró por su seguridad mediante instituciones como la Santa Hermandad, dejó la política exterior y la milicia en manos de Fernando. Formaron así un tándem perfecto. Tanto monta, decía la divisa de los reyes católicos, probablemente le fue sugerida a Fernando de Aragón por el gran humanista Antonio de Nebrija. Y la idea era que tras llevar el reino de Aragón dos siglos expandiéndose hacia Oriente, con aspiraciones a pasar más allá de Bizancio, siguiendo las huellas de Alejandro Magno. La campaña de Granada comenzó en 1482, una vez que Isabel y Fernando sintieron que su posición en el trono no corría peligro. A su vez, las fuertes luchas internas que protagonizaron los líderes musulmanes dentro del reino nazari de Granada terminaron de convencer a los reyes católicos. Era hora de llamar al combate y tomar por las armas el territorio que se había perdido hacía siete siglos. El Papa Sixto VI apoyó la empresa militar instituyendo una cruzada a modo de asistencia financiera. La bula de cruzada fue prorrogándose cada dos años hasta alcanzar en su último año, 1492, una recaudación de 500 millones de maravedíes. La nobleza, el alto clero y las comunidades judías aportaron la mayor parte de los fondos. Además, desde distintos países europeos llegaron importantes remesas económicas y sobre todo llegaron caballeros y aventureros alemanes, ingleses, borgoñones… todos dispuestos a participar en la última cruzada de Occidente. Tampoco era menor el apoyo popular que tenía la empresa granadina en España. El Padre Mariana escribió sobre el fervor popular que desataba el paso de las tropas. Por dondequiera que iban, hombres, niños, mujeres, les salían al encuentro de todas partes por aquellos campos y les echaban mil bendiciones. Llamaban los Amparo de España. La primera etapa de la guerra se desarrolló entre 1482 y 1484, donde la improvisación y las actuaciones aisladas de grandes nobles andaluces, entre ellos el duque de Medina Sidonia o el conde de Cabra, hermano mayor de Gonzalo Fernández de Córdoba, marcaron el ritmo del conflicto. La suerte cristiana mejoró en la segunda etapa, porque los ejércitos de Isabel y Fernando aumentaron sus prestaciones y conquistaron los valles de Ronda, Loja, Marbella, Málaga, un puerto imprescindible para la recepción de suministros y refuerzos desde el norte de África y Baza. La otra noticia positiva para los cristianos en esas fechas fue la asociación de los reyes con Boabdil, el llamado rey chico, que dividió todavía más al bando musulmán. En 1482, el emir Muley Hazen fue destronado así por su propio hijo Boabdil. A partir de entonces, Hazen y su hermano el Zagal se unieron para combatir a Boabdil, que había prometido a los reyes católicos entregar el reino en cuanto estuviera asentado en el trono y su tío, proclamado emir en 1485, hubiera muerto o salido del país. Boabdil mantuvo en todo momento contactos secretos con los reyes católicos, muchos de ellos a través de su amigo y confidente Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido por todos con el sobrenombre de El Gran Capitán, que adquirió gran protagonismo en la fase final del conflicto. A partir de 1490 comenzó el difícil asedio a la ciudad, el bastión definitivo de los musulmanes en aquella joven España. Para intensificar la presión sobre el emir, los reyes católicos comenzaron en el verano de 1491 la construcción del campamento de Santa Fe, construido de forma cuadricular frente a Granada, con la firme decisión de que sólo lo levantarían tras la caída de la ciudad. No llevaron artillería, pues en ningún caso pretendían destruir la ciudad. El 25 de noviembre de 1491, los reyes firmaron con Boabdil el acuerdo definitivo para rendir la ciudad, acuerdo conocido como las Capitulaciones de Granada. Los monarcas se comprometían a respetar los bienes y las personas que vivían en Granada, a garantizar la libertad de culto y a que se siguiera empleando la ley coránica para dirimir conflictos entre musulmanes. Las capitulaciones asimismo incluían la promesa de que no habría castigo para los tornadizos, elches y marranos refugiados en Granada, a quienes se facilitaría el traslado al norte de África. A cambio de este acuerdo tan benigno, el rey Chico consintió entregar Granada en un plazo de dos meses, una condición complicada de llevar a efecto a causa de la amenaza de un motín generalizado contra el último rey de Granada. Por eso, y con el permiso del propio emir, una avanzada cristiana ocupó la alhambra, adelantándose a cualquier reacción violenta del pueblo, lo que fue seguido por la entrega de la ciudad. El 2 de enero de 1492 se escenificó la rendición en una ceremonia desprovista de humillaciones, como demuestra el hecho de que Boabdil no besara las manos de los reyes. Entregó las llaves de la ciudad al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, que sería el primer capitán general de la Alhambra. El último emir siguió viviendo en la península, en un territorio asignado por los reyes en las Alpujarras, pero al cabo de 18 meses cruzó el estrecho para morir en Fez muchas décadas después. En el tiempo que duró la guerra, y aunque Isabel no luchó personalmente en lanzan mano contra los moros, sí que solía visitar a las tropas en el campo de batalla para elevar su moral. Además, la reina católica favoreció de forma pionera el tratamiento de los heridos en el campo de batalla. A ella se debe el enorme mérito de haber fundado los primeros hospitales de campaña de la historia que se instituyeron precisamente durante las guerras de Granada. Miles fueron los soldados que combatieron a las órdenes de los reyes católicos en Granada, pero muy pocos destacaron tanto como un valeroso joven que, según se decía, era el primero en atacar y el último en retirarse. Este maestro de la espada era Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como ya hemos dicho como el gran capitán. Leal hasta su último aliento a los reyes católicos, este militar mandó durante la guerra de Granada una unidad de caballería que se lanzaba valerosamente contra las formaciones musulmanas. Además, también demostró su capacidad estratégica al fomentar en secreto la división entre las diversas facciones nazaríes en Granada y al negociar con Boabdil la rendición de la ciudad. Isabel conoció al gran capitán cuando éste era paje de su hermano. Pero realmente Gonzalo Fernández de Córdoba fue, en lo militar, la mano derecha de Fernando el Católico, quien le dio plenos poderes en sus sucesivas campañas bélicas. Como probablemente saben, hay ciertos rumores de que un posible romance juvenil pudiera haber existido entre la reina Isabel y el gran capitán, más cuando la serie de televisión que hicieron así lo propuso. Pero lo cierto es que nadie ha encontrado hasta ahora ninguna carta comprometedora ni prueba fehaciente de algún tipo de relación entre la reina Isabel y el gran capitán. Más bien, por lo que se refleja, había una mutua admiración de muchos años y, situándonos en la época, los actos de caballerosidad son muy típicos en hombres rectos y sumisos, entendible además a una mujer con autoridad como era la reina católica y es posible que en nuestra época puedan dar a entender otra cosa que probablemente no fue. Aunque eso se lo dejo a su opinión. ¡Gracias!